Este, bueno, esta es la ficha técnica del fósforo radioactivo Tiene una vida media de 14.3 días Su fórmula, la actividad específica en microcuris Es en microcuris y megaverterios El isótopo que es fósforo 32, que es radioactivo, emite vetas El número de catálogo Este, el peso molecular La concentración en microcuris Que son bien microcuris, milicuris por milímetro Y bueno, entonces Este, bueno, según yo decía que estaba marcando la posición gamma Pero bueno, creo que no lo dice la ficha técnica ¿Cuál es la posición gamma, profe? Este es el fosfato alfa, este es el fosfato beta Y este es el fosfato gamma Eso significa que este, aquí, este es el que está marcado radiativamente Ese es el radiativo Ahora, ¿por qué se marca el gamma? Específicamente Porque es el que va a quedar después de la síntesis de ADN Este cepilla deshidroliza todos estos dos Y se libera pirofosfato ¿Sí se acuerdan, no? Que se libera pirofosfato No No, vamos a todos Esa memoria Bueno, entonces Si yo marco radiativamente Si yo marco radiativamente el DNA Eso significa que entonces Cuando yo corra el DNA En un gel Ese gel va a estar marcado radiativamente Eso significa que entonces agarro Corro mi gel Yo no veo el DNA Pero le pongo una placa fotográfica La placa fotográfica se va a velar donde hay radiación Y ya obtengo esto Porque estos son de radiación No son del muso B Bueno Entonces este Resulta que tú haces una PCR Cuando tú haces una PCR radioactiva La pones a hibridar con DNA genómico Bueno, el DNA genómico ya es lo que se queda acá todo Como es de un alto peso molecular Entonces lo que hacen es que digieren al Al DNA genómico lo digieren con una enzima de restricción Y lo hacen correr Y después lo hibridan con la PCR radioactiva Y donde el gel Encuentra su homólogo en alguna bandita Y dice Ay, aquí estoy Aquí, 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 aquí soy Ahí, hibrida Y entonces este DNA se marca relativamente Nada más en esa posición Le pones una placa fotográfica Se vela la placa Y se ve así Y a esto Cuando es con DNA genómico Digerido por enzimas de restricción Como ECO-R1 Este Este BAM-H3 FOC-1 Se llama la enzima No tengo la culpa Este La TAC-1 también Este Bueno, esas Entonces te marcan el DNA Perdón, si se unen al DNA Lo marcan relativamente Pones tu placa fotográfica Quitas la placa Después de un rato Y observas esto Donde se ve la placa Y es este Tu DNA Y entonces ya cuando se identificas Que si está presente En algunas muestras Y ahí dices No, tiene el peso indicado Ya después Como quieren Este Lo pueden La bonita Lo marcan así Ya para digitalizar Luego si se pasan de listos Y en los congresos veo esto En los que Yo digo No manches Este Este es más falso Que un billete De 25 pesos ¿Por qué? Porque las bandas Nunca son cuadradas Ve esto a mi cuadrata Las bandas Y así Ándale pues Tiene la forma Y me han dicho Es que tiene la forma Del pozo Ándale pues Bueno Luego otro grupo de trabajo Para ya no digerir el DNA Lo hizo con el RNA Y como el RNA Si tiene distintos tamaños Al correrlo Se ve así Y entonces Muy miradaron Con el PCR radioactivo Y ya se obtienen estos Y en estos A lo que se le llama Northern Blood Mmm Si cierto Sería más orden Este A la anterior Porque Este es el apellido Del investigador Que lo trabajó Que Pues significa Sur ¿No? Y entonces Nada más Por llevar la contraria Cuando inventaron este Le pusieron norte Nada más Por llevar la contraria Así de Entonces Uno es el sorden Y este es el northern Y eso significa Que si inventan otro Entonces ahora va a ser El este Y luego El este Y pues sí Y pues sí Lo hicieron con proteínas Que se unían a el RNA Entonces Lo que hicieron Fue que Hicieron Hicieron Bueno Hicieron el PCR radioactivo Lo mezclaron Con el RNA Y entonces Como ya tenías Un híbrido De DNA Con RNA Lo pusieron Con la proteína Que se unía Al RNA Y entonces Esa proteína Quedaba marcada Relativamente Y a esto Le pusieron Western ¿Vieron la película De Piratas del Caribe Cuando van a la bahía En el naufragio En el puerto Del naufragio Y la laguna Del naufragio Y no sé qué Pero eso es que Los piratas No saben nombrar cosas Los científicos Sí Imaginación Sí tenemos Ya después Cambió A que ya Nada más Era Lo mismo Pero Es que Esto es más fácil Porque El RNA Es muy Lábil Muy muy lábil Y las proteínas No Entonces Las proteínas Como son estable Las corrían Las marcaban Relativamente Con anticuerpos El anticuerpo Marcado Relativamente Obviamente Entonces Ya decían Ah Este es al que Se le llama Western Ahora Pero Originalmente Era con proteínas De una RNA Le hubieran puesto Este Le hubieran puesto Oeste ¿No? Uno era el este Y este es el oeste Pero bueno Es el pie de elegancia Porque es muy Práctico Bueno De hecho Ya siendo honesto Se aplica más Que los otros anteriores Porque es más estable Y más reproducible Pero bueno Luego alguien Tuvo una idea De No ¿Qué crees que eso? ¿Eso de radiación? Como que no Porque los chavos Están medio Juejitos Entonces Este Se vayan a Hacer como Mero Simpson Entonces mejor Este Marcamos Radiactivamente No En vez de marcar Radiactivamente Le ponemos a las bases Una molécula floreciente Esta es floreciente Está unida A un molacilo Y entonces Con eso Con eso Puedes Obtener La misma PCR Pero ahora En vez de utilizar Radiación Ves colores Y eso fue Muy buena idea Entonces Este Prácticamente Puedes marcar La base que quieras Con el color que quieras Obviamente Hay colores Que están muy Estandarizados Y esos son los baratos Si tú quieres Ah no Yo quiero la guarina rosa Y la guarina violeta Y Y Espérate Esos no son estándar Y esos te cuestan Más caros Pero de que se puede Se puede Y Si la memoria No me falla Creo que esos son Los estandarizados Cada No creo que Todo debe ser Un color Distinto No es cierto Esto nada más dice Que está marcado Aquí en la posición Así Ya los colores Estandarizados Están acá Este si es Azul Verde ¿Oíste que es? ¿Amaría? ¿Naranja? Bueno Y este rojo Creo Bueno No se No me hagan caso Soy el antónico Pero Donde si se ven bien Es en el gel Entonces Lo que hicieron Es que ahora En vez de Marcarlo Graduativamente Y ver Este Y ver Como se revela La placa Lo que hacen Es que al correrlo Pues ven Colorcitos Y entonces Ahora si ya se ve así Y ya se ve mucho Más nice Al que inventó Eso Obviamente Le dieron Un premio nobel Que fue Sanger Fue su segundo premio nobel ¿Si saben por qué ganó El primer premio nobel? Secuenciación de proteínas El segundo premio nobel Fue puesto Por secuenciación Este Esa secuenciación Tipo Sanger Entonces A estos Geles De secuenciación Que llevan Colorcitos Se les llama Secuenciación Tipo Sanger Y bueno Aquí si no Ahí si ya veo Los colores ¿No? Si es Tanajada O Bueno yo veo Un amarillo Veo un azul Ah si Vuelve y rojo ¿No? Acá en estos No los distingo Pero acá en estas Banditas Si Y acá lo que haces Es graficar La intensidad De cada uno Si alguno Está muy Muy opaco Muy poco Luminiscente Esta va a ser Más chaparra Esta banda Entonces Este Con eso se obtienen Lo que Bueno ya cuando Cones los Los colores A esto se le llama Electroferograma Hay electroferogramas Muy bonitos Como los que tenemos aquí Como este Bueno no está tan bonito He visto mejores Pero También hay unos Tan horrorosos Como el que tenemos aquí Es que vean Por ejemplo Aquí Pues dices No pues este Este pico está mucho Más alto que este Si pero cuando se va Acumulando el ruido Ya no sale tan bien De hecho Por secuenciación Sanjas Lo Lo habitual Es que nada más Puedes secuenciar Mil fales de bases De manera correcta Ya más de mil Ya empieza a haber errores ¿Se acuerdan alguna vez Que llegaron a escuchar Que el genoma humano Se estaba secuenciando O cuando nacieron Ya estaba secuenciado Ya estaba secuenciado Profe Escúchale Bueno Si es que creo que Fueron los 80s o 90s Eso Eso todavía no existía Bueno Pues se hizo Con este método Y como nada más Puedes secuenciar Mil pares de bases Y el genoma humano Es de 3 De 3 Gigabases ¿Cuántos geles Tuvieron que hacer? 3 millones 3 millones de geles De secuenciación Por eso se repartieron En el trabajo Porque Si la mayoría de los técnicos Se quejan por hacer Un millón de geles No aguantan nada Y bueno A principios de siglo Comenzaron a desarrollarse Los sistemas de minicencia Y hoy tenemos De luminescencia Y hoy tenemos 2 Violuminescencia Y geles florecentes No La lámpara de Faraday No tiene nada que hacer Ahí Pero es bonita Al inicio Se usaba una zona Marcada Para su detección Pero Ah bueno Recuerdan Que en la clase Pasada Les dije Que había Inmunopcr Bueno Pues a la misma Inmunopcr Le agregaron Fluorescencia En los anticuerpos Y ahora ya está Más maíz Es la misma Nada más que con Fluorescencia Pero bueno Este Después Crearon otro Este Bueno Llegaron los sistemas Ya de Ya de Fluorescencia El primero Con el que se inició Es el Cybergreen Que por cierto Es uno De los más baratos En ser Baby Este Este Gracias.